¡Hey! ¿Qué ando chicos? Aquí Maximir Y bueno chicos, hoy les traigo la versión Como les dije, la de De Minecraft Pocket Edition 0.14 ¿Qué sirve esta versión? Porque el Minecraft se removió ya Para 0.2 o 4.4 en adelante No recuerdo muy bien Para los dispositivos Desde la 0.12 o 0.13 No recuerdo muy bien, pero Ya muchos dispositivos no son compatibles Con ese Android, con Minecraft Y bueno Este es un video corto, solo para dejárselos Y si no funciona O algo, díganme Y yo mismo me encargo de cambiar el link Y a ver si se puede mejorar ahí Y bueno, eso es todo por hoy Espero que me regalen un like Y no olviden suscribirse y comenten ¿Qué les parece el video? ¡Hasta la próxima!